Buena gente, ¿tale estáis? Yo soy Kavs y estamos iniciando una nueva serie en el canal familia Se vienen los lloros en FUT Champions en HD, chicos Bienvenidos gente, antes de nada deciros que bueno, ya os comenté en el FIFA pasado que le querían pegar caña al competitivo en este FIFA desde el inicio Siempre me pasa que juego a FIFA y pues empiezo Ultimate Team casi cuando va a acabar ya el año Y este año he dicho, quiero empezar a tope Aún así, os tengo que decir que me pillé la versión normal No he comprado la versión de Champions y la versión Ultimate, que la Ultimate creo que se iba a 100€ Estoy jugando en PC y os lo adelanto también, por lo que al final he jugado y me ha salido por unos 40€ Con lo que me he ahorrado pues un dinero que he invertido en FIFA Points, ¿de acuerdo? Le he metido alrededor de unos 140€ en FIFA Points, ¿de acuerdo? No me ha salido prácticamente nada, también tengo que decir, además de eso he empezado un poco más tarde que el resto Porque mis horas de Early Access las destiné para la serie del modo carrera Y además pues como no me he comprado la versión con Access anticipado pues tengo 3 días menos respecto al resto Que diréis, eso es una mierda, más lo de Early Access es una mierda, son solo 10 horas Chicos, hay gente que ha jugado ya la semana pasada Squad Battles y le han dado recompensas Además esta semana ha podido puntuar en Division Rivals, cosa que yo no he podido hacer Porque he preferido estar haciendo Squad Battles también para tener esta semana Squad Battles y Division Rivals Y entonces no he tenido recompensa de esas dos zonas Por lo que al final prácticamente lo que he invertido ha sido para ponerme un poco al día Teniendo en cuenta que he tenido muy mala suerte en los sobres Que sí, que me ha salido un Ter Stegen de 90€, que me han salido unos cuantos caminantes Que me han salido unos cuantos shifts, que ahora veréis mi equipo Pero que tampoco es la leche, a ver, es tontería No es que haya tenido un poco mala suerte Sinceramente es que le pedimos pues que los de EA suelten más cosillas La verdad que luego la peña se deja 1000 pavos, 2000€ Las miradas de los streamers se dejan un montón de dinero En empezar fuertes su contenido Porque al final ellos ganan dinero creando contenido No es como una persona cualquiera, ¿no? Que pues juega y ya está Sino que crean contenido Y pues yo en mi caso quiero crear contenido de FIFA Ultimate Team A partir de ahora mucho, todos los días Entonces, pues bueno, he invertido un poquito Pero bueno, ya sabéis que yo pues soy más humilde en ese sentido E invierto lo que puedo Lo que me ha ahorrado un poco por el FIFA Más otro poquillo más que he sacado ahí del bolsillo Rascándolo un poquillo Sin más, vamos con el equipo familia Y os explico un poquito cómo va a ir esta nueva serie Vale chicos, vamos a ir al lío Os voy a presentar mi plantilla y diréis ¿Qué haces con un bronce? No, no, eso lo he puesto de entrada Para que pues esperéis un momento Y ahora os voy enseñando la plantilla Vamos a ir al lío En primer lugar tenemos a Kepa Deportero Que os puede ya dar indicios De que pueda ser o una Premier League O una Liga Española O pues una híbrida O una híbrida en la calle Españoles Vamos a ver De momento Kepa en portería Que la verdad que pues hasta el momento No lo está haciendo nada mal Hay otras jugadas en las que no para una mierda Pero bueno, son jugadas aisladas En las que casi ningún portero te va a parar Sí que es cierto que cuando tuve a Ter Stegen Le probé y paraba más que Kepa Pero bueno, no está mal Para, para lo que realmente ha costado Pues oye, 7500 monedas Bueno, no está mal Ya sabéis que el mercado de PC Está más alto normalmente que el de Xbox Y mucho más que el de Play Porque pues se abren menos sobres Aurier Por la banda derecha Familia Pues ya veis ahí Que va a ser de momento Premier League No sabemos si va a ser híbrida O al completo una Premier Pues ahí veis Lateral derecho Aurier 1900 monedas Los laterales están súper caros Carísimos Y la verdad que por el lado derecho En la Premier League Pues renquean un poquito Sinceramente pues Aurier Es lo mejor que he encontrado Pero aún así es bastante Regulero la verdad Le tengo puesto aquí Ritmo, defensa y físico Porque es un poco lento Para mi gusto Pero además le hace falta Un poquito más de robo Porque es también bastante ofensivo Pero bueno como digo Es lo mejor que he podido encontrar En el lateral Teniendo en cuenta Que es que prácticamente En Premier Hay muy poquita cosa Defensa central Uy esto va tirando ya Muy 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 a Premier ¿Eh? ¿A qué chavales? Que bueno soy primer propietario ¿De acuerdo? Me salió en un sobre De los que abrí Así que pues ni tan mal Me ha salido a cero euros Así que ¿A qué? Ahí está A cero monedas Así que pues ahí le tenéis Un defensa Que bueno Que no vamos a decir Que cumple realmente Sino que pues está ahí Y la verdad que ayuda Un poco al equipo defensivamente Pero yo creo que en este FIFA Lo importante son los centrocampistas Cuando te llegan a la defensa La defensa tiene que estar ahí Como para la última solución Tanto laterales incluso Si tienes que abusar mucho de defensa Mal vas Porque en este FIFA A la mínima que te pegan ahí Un poquito algún que otro movimiento Vas al carré Y por muy defensas buenos que tengas Es que de manera A menos que tengas un Bandai Y compañía ¿No? Seguimos con la pareja central Ahí tenemos ahora a Gómez En la otra pues parte De esa defensa central Un defensor que me cumple Un pelín más que aquí La verdad Pero también le noto muy lento Para tener 81 de ritmo Y la verdad que para tener 80 de media Pues es lo que hay ¿No? Al final 2.000 monedas Que pues están ahí Vamos al carril izquierdo Aquí tenemos a Shao Luke Shao Que vale también un dinerito curioso Pero como soy primer proletario Pues ese dinero que me ahorro con él Así que el tirón Me salió en un sobre Y digo pues oye Le ponemos el tirón Que ya veis que oye Algunas cosillas si me han salido También me ha salido por ahí un Havert Ha salido un 9-Golan Que vendí por 30k En fin Me han salido unas cuantas cosas La verdad Tampoco me voy a decir Que no me ha salido nada Vamos con el centro del campo Ahí tenemos a Endombele Esto prácticamente es una premier Ya ¿No chavales? Endombele que bueno Que me lo he sacado lo más rápido posible Antes de que terminara Ese objetivo ¿No? Que había de la semana Y pues ahí está Endombele One to watch Que ojalá que se salga el pellejo Ahí en el Tottenham Que lo veo complicado Porque la verdad que El equipo Pochettino No está en su mejor momento Pero bueno A ver si firma algún otro partido Y subo un poquito Porque Endombele la verdad Que está bastante chetao ¿Eh? Junto a él Sisoko Que es de los más caros De mi plantilla Ahí está el centro de la pista Creo que tengo una pareja Para precio económico ¿De acuerdo? De tipo B No digamos que sea un clase A Porque no es No es un gully de compañía ¿No? Pero oye De tipo B por así decirlo Clase B Pues ahí está Sisoko Que la verdad que para Defiende bien Tampoco mal en los pases No suele llegar nunca a definir Porque con mi estilo de juego No suelen llegar Así que para lo que necesito Va bastante bien Tanto Endombele Como Sisoko Seguimos En la banda derecha Tenemos a Sain Maximin Alan Alan que la verdad que Me está cumpliendo bastante También es un jugador Que he tenido que traer fichado 17.000 monedas Un jugador que la verdad Que me está cumpliendo No es tan rápido Como me esperaba Sinceramente creo que Pues le falta algo más de agilidad Tiene 93 Pero luego Ingame No tiene 93 Ya te digo que Ingame Tiene 87 Y de velocidad tiene 89 raspado Va más lento de lo que parece En comparación con el otro extremo Que tengo Pero bueno Ahí está Y la verdad que sus 5 de filigrana Pues vienen útil de vez en cuando Su 4 viene mala también Que suele estar por arriba Así siempre No ha metido muchos goles 13 goles en 40 partidos Pero bueno Ahí está 8 asistencias Pero bueno Para pasar y gestionar el juego Va cumpliendo En la banda izquierda El que os decía Que me gusta un poco más En cuanto a su rapidez Pero en general Me convence un poquito Quizá Alan un pelín más Pero bueno Ahí están los dos Ya veis este Que bueno Mi club lleva 40 partidos Lo mismo que Alan En este caso Él ha hecho 16 goles Alan ha hecho menos Ha hecho 13 Y además Veis ahí que ha hecho 10 asistencias Y Alan ha hecho 8 O sea que este me ha salido Por 4.600 Y me da más rentabilidad En números En estadísticas Que lo que me da Saint-Maximin Pero sí es cierto Que a Saint-Maximin Es que lo ven con el balón Y le crujen de momento A Fraser le dan Un poquito más de chance Pero bueno Ahí está También tengo que decir Que en algunas ocasiones Le he puesto como centro Apista ofensivo En fin Que ha jugado en otras zonas No tan caído a la banda Y vamos ahora Al crack Aquí le tenéis El señor Pukki Chicos sí Me lo he hecho Porque tenía jugadores de sobra Muchos también intransferibles Y me ha salido El SBC este Por 6.000 monedas 6.000 monedas Dos sobres de oro premium Y Pukki Creo que está regalado Que luego no lo utilice Bueno no pasa nada Al principio Me recuerda mucho A ese Lucas Del FIFA 18 Que también sacaron Mejor del mes de la Premier Así que creo que se va a utilizar Bastante al principio De hecho hay mucho equipo Que lo utiliza Y creo que me va a venir Bastante bien El tenerle en el equipo Le hemos metido La cartita por ahí De catalizador Que yo creo que le hace falta pase Va bien de tiro Un poquito más de ritmo En un principio tenía Los Chelsea Pero creo que meter a Pukki Me da un plus de nivel Bastante notorio Así que bueno 3 y 3 de pierna mala Y filigrana Que es un poco lo que le jode Pero tiene alto en ataque Y eso viene bien Así que Pukki yo creo que Ayudará bastante al equipo Pero eso no es lo gordo Realmente lo gordo Es este Me tocó en un sobre Primer propietario Con una pasta Además está chetaísimo Chaval Rashford Rashford es una bestia O sea los números que tiene De entrada Pues son bastante chetos Tiene 5 de filigrana Quizá le hace falta Un pelín de agilidad Tiene 86 Pero aún no le vamos a pedir Peras al olmo Define brutal Corre brutal Tiene mucho físico Lo que te permite que Bueno aquí no sé cuánto Le ponen de grande físico Aquí le ponen equilibrio 75 Y fuerza 75 Ya te digo yo Que no hay quien le tumbe Y muchas veces parece Que la ha perdido Incluso la pierde Y mete una zancada Y la recupera O sea que está muy chetao Coincido con la opinión De muchos top Que piensan que Rashford Es el delantero barato A fichar Y que seguramente Te compense En los primeros meses Incluso todo el FIFA Evidentemente luego Pues ya irá a menos Cuando fiches gente mejor Pero creo que ha sido Una triunfazo El que me haya solido En un sobra Así que pues ahí tengo a Rashford Y por tanto os paso a enseñar La plantilla Al completo Ahí lo veis De entrada juego Una 4-2-3-1-2 De acuerdo Que es la que está Pues por así decirlo Un poquito más retrasada Con los dos centros En pistas De corte defensivo Más el medio centro ofensivo Es ahí un poquito Como quedas Full premier De acuerdo Más adelante pues ya veremos Un poco como lo gestionamos Pero como me gustaba La idea de hacerme una premier Por el tema que tenía arriba a Rashford Que como no le pongas a la derecha A Sancho Que ahora una pasta Y no sé a quién más Pues difícil va a combinar bien En fin Que lo vi oportuno También con el dombele Que ya que lo tenía Pues digo Vamos a darle utilidad Así que digo Hombre Eso sumado Los que me habían tocado ya Pues digo Me hago una premier Y del tirón Así que Pues yo creo que ha quedado Buen equipo Para las monedas que le he destinado Y teniendo en cuenta Lo que me ha salido Gratis en sobres Y bueno Pues esta es la plantilla Con la que voy a jugar De entrada 1, 4, 2, 3, 1, 2 Os voy a enseñar las tácticas Porque seguro que mucha gente La apetece ver De entrada Voy a probar No lo he probado siquiera todavía Pero con replique Porque estoy harto De que me peguen dos pases Y se vayan al contragolpe Vaya que en un córner aislado Lo puedan hacer Pero de normal Que me metan dos pases Y contraataque todo el rato Contragolpe, contragolpe, contragolpe No juega la peña Otra cosa Entonces voy a probar A hacer un replique total A ver si así no hay manera Porque es que si no Es lamentable Si no Pues lo pondré equilibrado Pondré seguramente La anchura en 4 O sea La anchura en 5 Y la profundidad en 4 Y lo dejaré en equilibrado Que es como normalmente jugaba De acuerdo Pero quiero probar replique A ver que tal Y luego en ataque Posesión De acuerdo Manteniendo ahí un poco el balón Sin hacer excesivos desmarques Que me obliguen a jugar Más rápido de lo que quiero Y controlando el juego Siendo más fuertes En la posesión A otros que el rival Para pues como digo Que sea ese nuestro fuerte Controlar Mucho peloteo Mucho pase Mucho pase Hasta encontrar el hueco en el área Intentar tirar algún pase a la muerte Y si no pues hacer algún quiebro Algún regate de última hora Y meter el gol Esta va a ser la equilibrada Y luego utilizaré Una más ofensiva Porque no voy a utilizar Una más defensiva Que un replique ya total Ya no habría otra cosa Que poner entonces 5 defensas Si no me apetece En la táctica ofensiva Solo voy a utilizar estas dos Pues lo que tendría En esta táctica Es una 4-3-3 La 4 Que es con dos centrobampistas Y un centrobampista ofensivo Y los extremos Mucho más arriba De acuerdo Esta táctica en concreto Tendrá presión Tras perder la posesión De acuerdo Que en realidad ¿Cuál debería meterle presión fuerte? No sé qué opinaréis Por otros en los comentarios La anchura y la profundidad Aquí la tenéis Luego un poco La manera de jugar Con el ataque De balones largos Porque buscaremos siempre La profundidad por las bandas Meter un balón largo Intentar sorprender Luego meter hacia adentro Buscar un centro Veis un poquito el resto De gestiones Tácticas Y bueno Pues poquito más En cuanto a instrucciones Os lo enseño Bastante rápido De acuerdo Para que pues el que lo quiera Ver con más calma Que pueda pausar el vídeo Y ya pues lo ve A su ritmo De acuerdo Ahí lo veis Bueno pues esta es la ofensiva Y estas serían las instrucciones De la táctica equilibrada Igual como digo Me animo Y meto una táctica Con 5 defensas ya Para hacer el catenacho ¿No? A tope En partidos en los que a lo mejor Pues esté aguantando por la mínima Que den 10 minutos Y no me la quiera jugar A que me la vayan a liar Y empate en el partido Vayamos a prórroga Cualquier lío Que algún partido así Se me ha llegado a dar Así que de entrada De momento Esas dos tácticas Con opción de meter Una tercera Más defensiva todavía Igual en ajustes tácticos Que la equilibrada Salvo que meteríamos A uno de los centrodampistas Como de central De acuerdo Y bajaríamos a Pukki Para que ayudara también Este centrodampista Más tirado atrás O a lo mejor Incluso dejaría Esta táctica igual Solo que pondría órdenes De que todos bajaran a defender En cualquier caso Pues bueno Ya vería un poco Pero este es mi planteamiento De cara al primer Foot Champions Que jugamos O que juego mejor dicho En este FIFA 20 Con el Cap Team Ahora bien Después de todo este rollo Inicial Que habrá gente Que haya pasado el vídeo Otra gente que directamente Haya sudado del vídeo Y lo haya quitado Y otra gente Que esté aquí aguantando Los que estéis aguantando Deciros que A partir de ahora Se van a venir Episodios de 5 partidos Haré un resumen Con voz en off Sin mi cam De acuerdo Como vengo haciendo En otras series de FIFA Y os comentaré un poquito Metido bien de cara En todos los partidos Poco a poco Por eso 5 en 5 Porque mucha gente Lo hace del tirón A lo mejor En dos episodios O todo en uno Pero creo que se pierden Muchas cosas Desde Foot Champions Pues lo haremos De 5 en 5 Y entraremos en detalle En todos los partidos Que se vayan jugando De acuerdo Y vamos quedándonos Con las jugadas más importantes Y os iré un poco hablando De mis impresiones Durante el Foot Champions No creo que vaya a cambiar Nada más No os aconsejo nunca Hacer fichajes de última hora Y ventas de última hora Durante el fin de semana Porque está el mercado altísimo Y vais a perderle mucho dinero Y monedas evidente Así que pues Con lo que tengáis Terminad el Foot Champions Y ya a pensar en el siguiente De igual manera Tampoco os rayéis Que el primer Foot Champions Es un poco para farmear Para sacar monedas De los premios Y ya estaría Para ir haciendo el equipo Más competitivo poco a poco Y que al final A base de jugar Jugar, jugar Ya sea con recompensa de squad Battle Division Rival Foot Champions Que vayas armando Un buen equipo Y puedas contrarrestar Un poquito Aquellos que le han dado Con el partner Mucho más fuerte Muchísimo más fuerte De lo que le he dado yo Así que sin más Vamos con ese resumen Y nos vemos ya En los terrenos de juego Vamos a por ello ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!